No te asombres, si te digo lo que fuiste Una ingrata con un pobre corazón O que el fuego de tus lindos ojos negros Alombraron el camino de otro amor Y pensar que te acordaba eternamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin al de sobre tu boca yo me di Amor, desamor, es dueña mía que me existe Que no puedo conformarme sin poderte confundir La que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca ni más Amor, desamor, es sin dejarse de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterara Que yo no puedo decir que una mujer ganó mi suerte No se burlará de mí que nadie sepa ni tufrir Oye, canta y baila conmigo, oye chica Otra vez Así, así, mira Que bonita eres 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 Que Baila conmigo, amigo 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 Ay, 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 yo canto para esta vida, ay, 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 tú sola eres mi vida Ay, 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 cantando en nochería, más ángulos y de día y veces populería ¡Alegría, toda la gente! Qué bonita eres, 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 qué canta Bajo el ciego italiano, amigas Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto del blu, felice di stare lassú. Ay, 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 canta, ay, 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 todo junto, ay, 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 más tranquilos y de día y besos por bulegría. Amores, mis amores, reina mía que me hiciste Que no puedo conformarme y ser poderte con tu vida Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amores, mis amores, si dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Llegaron por decir que una mujer cambió mi suerte Se burlarán y que nadie sepa mi sufrir No hay cuidado que la gente de eso no se enterará No hay cuidado que la gente de eso no se enterará